Un oscuro secreto. Unos muros que hablan. Una historia de terror. Tenemos que hablar. Es sobre las niñas. Desde que han vuelto pasan cosas... muy extrañas. ¡Ah! Alguien... ha entrado en mi habitación. Tenemos que salir de aquí. Cada familia tiene sus oscuros secretos. Los que te dieron la vida ahora te la pueden quitar. Harás lo que yo te diga. Tus hermanas.